Estamos en vivo. Quería consultarte porque dominaron, como bien remarcabas, casi 70 minutos del partido y hubo un tramo en el final que quizá, a partir de haber hecho el gol River, si eso fue automático de tirarse algunos metros más atrás como para defenderlo, el resultado, o fue mérito también de Fluminense que los pudo haber buscado, más allá de que River ha ganado claramente. Bueno, Pablo, no teníamos mucho tiempo para dejar correr y por eso que íbamos, apenas movían la pelota, íbamos demasiado alto a presionar y, como dije anteriormente, poniendo en riesgo muchos espacios del campo, pero los chicos creo que ejecutaron muy, muy bien lo que habíamos hablado, lo que habíamos visto, sus inicios, sobre todo, donde descendían muchísimo para acercarse y tener muchos pases cortos y estar muy juntos entre ellos. Bueno, nosotros creo que hicimos una gran presión, que siempre tratábamos de orientar para el mismo lado. Cuando nos salían, no negociábamos el esfuerzo e hicieron un grandísimo esfuerzo, por eso también se vio que en el segundo tiempo empezamos a sentir el desgaste, después cuando a veces hacen los cambios se tarda en acomodar. Pero creo que en definitiva hicimos en línea general un muy buen partido, terminó siendo un partido también inteligente de alguna manera. Jugamos con dos delanteros, cuando muchas veces ustedes ponen en cuestionamiento que los cinco volantes es el sistema que mejor rindió. Bueno, hoy creo que ante un equipo de jerarquía, ante esta especie de final que teníamos, lo sacamos adelante con dos delanteros, con cuatro volantes, y queda claro que muchas veces no es el sistema de problemas. La verdad que estoy muy orgulloso de los chicos, porque estando en una situación límite sacaron lo mejor que tienen, y bueno, obviamente con el apoyo de la gente que cabe destacar, que el primer minuto alentó muchísimo y la verdad que nosotros percibimos muchísimo esa energía. Entonces, nos permite a nosotros sacar de adentro mucho corazón.